Tanya Cushman Revisorio 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 He vivido y trabajado en la industria de la tecnología de Silicon Valley por muchos años. Una cosa ha sido muy clara. Las latinas, las mexicanas, brillamos por nuestra ausencia. Cuando nos topamos con mexicanas trabajando en el área de Silicon Valley o en Estados Unidos, lo más frecuente es encontrarnosla trabajando en un restaurante, limpiando oficinas, limpiando casas. Pocas veces nos encontramos mujeres CEO, mujeres líderes de equipo. De acuerdo al Buró de Estadística y Trabajo de los Estados Unidos, de todos los trabajadores de la industria de la tecnología, solamente el 25% son mujeres. Y de ese 25%, solamente el 1% son de origen hispano. Está bien, somos una minoría, ya lo sabemos. Pero si comparamos esta minoría con otras minorías, podemos ver que somos solamente una tercera parte de nuestra contraparte afroamericana. Aún peor, si nos comparamos con nuestra contraparte asiática, somos una de cada cinco. Aquí hay un obvio desbalance. Las mujeres hispanas hemos estado fuertemente a la desventaja, tanto por nuestro género como por nuestro origen. Ahora, yo no vine aquí a jugar el papel de la víctima, ni a decirles el por qué estamos tan a la desventaja. Yo vine a decirles cómo yo, cómo tú, puedes tomar las riendas de tu carrera, de tu futuro, y que no te dicten los paradigmas que ya están establecidos por la sociedad. En el futuro, podemos cambiar esas estadísticas. Podemos ser más que un 1%. Ya podemos ser líderes, ya podemos ser la siguiente CEO, la siguiente emprendedora. Si una niña a sus 16 años está escogiendo qué es lo que quiere estudiar, y ella escucha de estas estadísticas, ¿ustedes creen que va a ir por una carrera de tecnología? ¿Si sabe que va a estar a la desventaja? Probablemente no. ¿Cuántas veces no nos preguntaron cuando éramos niños, ¿qué quieres ser de cuando seas grande? ¿Qué contestábamos? Quiero ser astronauta, quiero ser director de orquesta, quiero ser científico, quiero ser piloto. Pero conforme vamos creciendo, esos sueños se van viendo frustrados. Dejamos de soñar. Y dejamos de soñar porque empezamos a salirnos de esos sueños. ¿Por qué? Porque escuchamos esas estadísticas y empezamos a reemplazar los sueños por miedos. Cuando yo tenía 15 años, me aneo a un grupo de espeleología y alpinismo. La espeleología es la exploración de cavernas. Así como en tecnología, mi grupo era de mayoría hombres. A diferencia de los estereotipos y la cultura, en este grupo se nos trataba como cualquier otra persona. Nos empujaban a llegar primero, a aspirar a lo mismo, a no ser el sexo débil. A partir de ahí, mi vida cambió mucho. Aprendía que yo no tenía que asumir que yo era menos por ser mujer. Un día, decidimos escalar una montaña. Como cualquier persona, yo sabía que tenía la condición física para subir, tenía el equipo, pero tenía mis dudas. ¿Era en realidad yo parte de ese sexo débil? ¿Podía yo a lo mejor perjudicar a mi equipo y hacer que no llegaran a la cumbre? ¿Por qué les estoy contando esta historia? Yo creo que como cualquier deporte o la vida profesional, se van a encontrar obstáculos y se van a encontrar retos. Y me gustaría hacer una analogía. Antes de empezar un camino, tienes que empacar tu maleta. Tu maleta va a ser la carga que vas a llevar sobre tus hombros. Obviamente, a mayor carga, más difícil va a ser el camino. Entonces, yo te recomiendo que saques dos cosas. Te recomiendo que saques tus miedos. Tus miedos. Me recuerda muy bien agosto de 1999. Mi equipo y yo decidimos bajar una caverna que era de más de 300 metros de profundidad. Tuvimos un derrumbe. Uno de mis compañeros falleció. Yo tenía mucho miedo. Mucho, mucho miedo. Quedamos atrapados por dos días. Tenía que salir. Pero yo sabía que si no enfocaba toda mi atención en cada paso para asegurar mi salida, yo también iba a morir. Sabía que mi probabilidad de morir era la más alta que tenía en mi vida. El miedo apanica. El miedo distrae. Y eso pasa en la caverna como pasa en la vida profesional. Es importante enfocarnos e ignorar esos otros miedos. ¿Qué miedos? ¿De cuáles miedos estoy hablando? Miedo a no ser la mujer perfecta. A no ser la mejor mamá. A no ser la hija perfecta. El siguiente miedo que quiero que saquen de su maleta es el miedo de otros. Ya de por sí nuestra maleta es bastante pesada. Además de nuestros miedos, tenemos que cargar con los miedos de la sociedad, incluso de la gente que nos quiere. Muchas veces vamos a recibir comentarios desmotivadores que es más bien de gente que nos quiere. Gente que tiene miedo, sus miedos de tu fracaso. Ellos no quieren que tú fracases. Me recuerda un grupo maravilloso que formamos hace tres años en Silicon Valley, el grupo de latinas en Tech. Empezamos en los tres, ahora somos casi 400. Y me queda claro que es un grupo de mujeres maravillosas. Son increíblemente competentes y capaces, todas de América Latina. Pero hay una cosa que frecuentemente me comentan. Muchas de ellas tienen posiciones de liderazgo. Ellas sufren del síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Es creer que tú estás en esta posición, por suerte, por error, que en algún momento alguien se va a dar cuenta que tú no eras el indicado y ya no vas a estar ahí. Este es el momento de que creamos, que tenemos talento, sabemos que tenemos talento, hemos llegado donde estamos por una razón. Confiemos en eso. Ahora que ya sacaron sus miedos, yo les pregunto a ustedes, ¿a dónde irían? ¿Qué harían en su vida si no tuvieran miedo? ¿Lanzarían el producto del mañana? ¿Crearían su propio startup? ¿Serían el CEO de la empresa del mañana? ¿Esa montaña puede ser totalmente diferente para cualquier persona? Pero la jornada va a representar lo mismo. Antes de comenzar la jornada, nos tenemos que asegurar que estamos bien preparados, que tenemos el equipo básico. Ese equipo básico va a ser, obviamente, tu inteligencia, tu educación y tu conocimiento y tu experiencia, por supuesto. Si sabes que tienes eso, no eres absolutamente menos que nadie. Un error muy común que cometen los mexicanos en el extranjero es asumir que no somos iguales, que somos menos. Autodiscriminarnos. No lo hagan desde el principio. Hay tres cualidades que les sugiero que traigan con ustedes. El enfoque, el ingenio y la confianza. El enfoque es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando tienes un proyecto, y no me refiero a la punta de la cima, cada lugar al cual tienes que llegar va a ser un objetivo. Enfoca toda tu atención en ese objetivo. No te distraigas. Porque si te distraes, vas a querer hacer muchas cosas. Y no una bien hecha. Es mejor hacer una bien hecha a tiempo que demasiadas mal hechas. El siguiente punto es el ingenio. Como mexicanos, somos reconocidos por ese ingenio mexicano que todos tenemos. A mí, en lo personal, me ha venido muy conveniente capitalizar en la creatividad. A veces no todo estaba bajo tu control. Es muy importante tener un plan A, pero es más importante tener un excelente plan B bajo la manga. El tercero y último, pero más importante, es tu confianza. Si sabes lo que tienes, confía en ti misma. Tienes ese talento. Al final de cuentas, vean a su alrededor. Toda la tecnología que le rodea fue creada por gente que no es necesariamente más inteligente que tú. No escuchen comentarios de duda que pongan en tela de juicio su capacidad. Cuando decidimos lanzar precios en América Latina, muchos nos llamaron locos. ¿De verdad te vas a poner contra Microsoft y Apple a los trancasos? Pero nosotros decidimos no escuchar. Decidimos confiar en nuestra capacidad y en la capacidad de nuestro producto. Y antes de darnos cuenta, ya tenemos más de 20 millones de usuarios en América Latina. Y contando. El camino no siempre es fácil. Van a haber obstáculos. Y va a requerir que nos esforcemos y nos estrechemos. No todos nacemos sabiendo. Y la educación no termina cuando dejas de estudiar. Hay que mejorar esa educación día con día. Yo no estudié ingeniería, pero aprendí a programar el día que lo necesité. Y esa nueva habilidad me ha ayudado muchísimo en mi carrera. La educación continúa en el trayecto y es esa colección de habilidades las que te van a llevar al éxito. Al final de cuentas, las mujeres nos hemos reconocido por nuestra creatividad y adaptabilidad a los cambios. Somos una raza luchadora que no se da por vencida. que se levantan ante la adversidad. Nos hemos caído y hemos reconstruido juntas. Somos guerreras y fuertes en nuestra historia. Este es el momento que tenemos todo lo necesario para competir como iguales. ¿A qué día en la montaña si llegamos? A sorpresa mía y de muchos otros, fuimos las dos mujeres del equipo, las dos más jóvenes quienes llegaron primero. Y no solo llegamos primero, llegamos un día antes. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que hubiéramos llegado a la cima de la montaña solas? Seguramente no. No fue sino con el apoyo de un equipo que fue nuestro pilar en la jornada. Me gustaría concluir con una cosa. Hombres, sean verdaderos jugadores de equipo. Así como ustedes, nosotros nos esforzamos por tener una educación. Merecemos buscar nuestros sueños profesionales. A las mamás, papás, hermanas, hermanos, colegas, jefes, sean verdaderos agentes impulsores de sueños. Permítanos volar alto y si nos caemos, estén ahí cuando nos levantemos. Y a las mujeres, donde quieran que estén, que sepan que tienen talento, aun que no lo crean. Empujen barreras, sobresalgan, pero nunca, nunca tengan miedo. Y esa es la base del poder soñar en grande. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!